En el relatón Si Los cabros que mataron en el mercado Ellos señalan que hay que matar Creo que es el caliente Fue todo 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 Ahora O para Es decir No El 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 Como Vamos ¿Puedes estar como aquí? Está seco, está pegado así. Está la catástrofe, está osay. Ahora, esa es como la... Esa es como la... Oye, ¿este también está lleno? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.